Gracias, señora presidenta, señora ministra. Señorías de la derecha, cálmense un poco. Parece mentira que estemos debatiendo una ley educativa. Yo creo que los millones de alumnos, de familias y de docentes que forman parte del sistema educativo lo habrían agradecido. Tener un debate más sosegado, más centrado en la educación y más realista con los tiempos que corren. Hablar de educación, porque de eso se trata. Y porque desde el año 2013, desde que el Partido Popular impuso, señora Moneo, impuso a la ALONCE con su mayoría absoluta, sin diálogo, sin consenso, sin apoyo parlamentario, la mayoría de los partidos políticos están reclamando un cambio de ley. Un cambio de ley que no hay ningún problema, señora Martín, porque la educación tiene que adaptarse a las necesidades de la sociedad y lo que no se puede pretender es tener una ley basada en el pasado y que no avance en el futuro, que es lo que parece que anhela la derecha. Quedarnos instalados en el pasado, que nuestros niños y nuestros jóvenes no tengan las oportunidades de aprendizaje que la ALONCE les ha extraído, señorías. Así que pasen de pantalla, vámonos hacia el futuro. Pensemos en un modelo de futuro, lo que es lo que la ALONCE sí trae al sistema educativo. Y no mientan, no mientan, porque primero están lanzando bulos sobre la educación especial. Pero ¿cuántas veces hay que decir que no se van a cerrar los centros de educación especial? Para que las señorías de la derecha, de Vox y del Partido Popular dejen de repetirlo continuamente. Y no mientan tampoco, porque esta ley ha pasado por todos los trámites preceptivos, por todos. En su primera fase y en la segunda fase no hacían falta. Pero por si es poco, esta ley ha sido la que mayor tiempo ha estado en exposición pública. Hay que recordarles que esta ley ya fue registrada hace más de un año y que decayó porque nos tuvimos que ir a elecciones. Por tanto, todos ustedes han tenido tiempo más que suficiente para estudiarla, para analizarla y por lo menos para leerla. Porque hay algún grupo parlamentario que me temo que ni siquiera ha hecho los deberes. Miren, llevamos nueve ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas que ha permitido que cientos de organizaciones y colectivos educativos puedan aportar para enriquecer la ley. Que han permitido que ustedes, señorías, trabajen decididamente para aportar algo que verdaderamente sea significativo en el modelo educativo que queremos para el futuro. Pero lo que les cuece a la derecha es que con la LOE se inicia el fin a ese modelo ideológico segregador que resta oportunidades de aprendizaje. Y por fin, con la LOE vemos el inicio del fin del túnel oscuro a que nos ha sometido la LOE durante más de siete largos años. Señorías, señora Martín, están instalados en el pasado. Pasen página, porque no pueden pretender que el modelo educativo del futuro esté basado en un modelo de funcionamiento de una subcomisión que fracasó en el pasado. No volvamos a lo mismo, señoría, y pensemos en el futuro, que para eso hay un proyecto de ley y se abre el plazo para que a través de enmiendas y de aportaciones se haga algo positivo y constructivo para la educación española. Y, hombre, nos esperábamos algo más que los cuatro mantras a los que hacía referencia el señor Mena han introducido en la enmienda a la totalidad. Ya sabemos que les gusta el confrontamiento entre territorios, que les gusta el confrontamiento entre las lenguas, que les gusta el confrontamiento también entre la educación pública y la concertada. Y no, señoría, que aquí no hay una lucha entre la educación pública y la concertada, que de lo que se trata es de poner fin a ciertos privilegios de cierta educación concertada. ¡De cierta educación concertada! Y volver a reequilibrar ambas redes en el sistema educativo que fueron completamente rotas por la introducción de la LOMCE. Lo que sí hay en la LOMLOE, señorías, es un proyecto para la educación infantil para el futuro. Lo que sí hay en la LOMLOE es un proyecto para la formación del profesorado, la inicial y la continua. Lo que sí hay en la LOMLOE es un avance en el desarrollo curricular, en la autonomía de los centros, en la digitalización de los centros, en un aprendizaje competencial y más personalizado, en potenciar y reforzar la formación profesional que tan necesaria es para nuestro modelo económico y laboral. Lo que sí hay en la LOMLOE es un proyecto de educación en valores, educación afectivo-sexual, señorías de Vox. ¿Qué problema hay con la educación afectivo-sexual? ¿Qué problema hay con la igualdad de género? ¿Qué problema hay con la educación ambiental? ¿Qué problema hay con la modernización? Vengan a la realidad. Asuman que la sociedad, que nuestra sociedad, debe ser moderna, plural, democrática y que tiene voluntad de avanzar. Eso es lo que tiene que aparecer en un sistema educativo, porque eso es lo que representa al conjunto de nuestra sociedad, señorías. Y eso es lo que hay que introducir en el sistema educativo para que nuestros niños y nuestras niñas vean el conjunto de la realidad española. No esa realidad que ustedes pretenden, que simplemente se basa en su concepto exclusivo y excluyente de lo que tiene que ser la educación. Hablan de que falta la libertad ideológica en esta ley. Pero lo que pretenden es introducir su concepto ideológico, imponerla al resto de la sociedad en el sistema educativo. Y eso, desde luego, este grupo parlamentario no lo va a permitir. Y no estamos tampoco de acuerdo con ese modelo de familia, único modelo de familia que pretenden instaurar y generalizar. Porque hay más de un modelo de familia en nuestra sociedad. Y todos los niños y niñas tienen derecho a conocer lo que sucede a nuestro alrededor. Por tanto, yo de verdad les pediría que miren hacia el futuro. Porque más que una enmienda a la totalidad de una ley del siglo XXI parece que nos han presentado una enmienda a la totalidad de una ley del siglo XX. Señorías, avancen, progresen, abran su mentalidad hacia los cambios que se requieren en educación. Y del Partido Popular, ¿qué les vamos a decir? Nos han presentado una enmienda que yo creo que les ha pillado. Y les ha pillado sin tener los deberes hechos. Nos habían anunciado una enmienda de sustitución y nos presentan tres tres folios con un único párrafo que ni siquiera plantea argumentos ni educativos ni pedagógicos. Hablan de una necesidad de reforma curricular. Pues léase la ley, que está. Nos hablan de una necesidad de una evaluación del sistema educativo. Pues léasela, la hay. Pero eso sí, una evaluación sin reválidas y sin ranking, señorías. Así que yo les pediría que en vez de hacer el papelón que han hecho con la ley educativa, trabajen un poquito más, aporten y en esta fase que nos vamos a encontrar en próximos tiempos, en próximas semanas, aporten de verdad algo educativo que suponga un avance en la educación española y por lo menos a esas personas que ustedes también representan hacerles ver que la educación les interesa. No con lo que han demostrado en esta enmienda la totalidad, que desde luego está vacía, absoluto, de contenido. Señora Martínez, para nosotros, sin duda, la educación supone fijar los cimientos de nuestra sociedad y de nuestro futuro. Hay que creer en ella y tomársela muy en serio. Sin embargo, lo que hemos visto en las enmiendas de la derecha se aleja mucho de ese concepto. A partir de ahora tienen la oportunidad de sumar, de construir, de aportar, de ayudar a mejorar el sistema educativo y en eso encontrarán al Grupo Parlamentario Socialista. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señora Martínez.